Hola mis cuervis preciosos, hoy por hoy les cuento unas historias de fantasmas narradas por el cuervo. Me recuerda cuando niños nos sentábamos en una fogata solamente alumbrados por ella a contar cuentos de fantasmas. Yo lo gozaba mucho, pero había un primo que no podía ocultar su rostro de terror. Ahora con el internet se ha perdido esa tradición de juego de niños, pero hoy mi querido amigo el cuervo les trae dos historias que espero les guste. Si me acompañan, ahí vamos. Me jubilé antes de tiempo porque una empresa me apoyó por una situación paranormal que vivimos. Le dije, eso es muy, muy extraño, ¿cómo estuvo la situación? Dice, mira, yo estuve trabajando toda mi vida en puros trabajos nocturnos. Velador, estaba en otros como vigilante, me tocó estar en mantenimientos, pero todos mis trabajos eran de noche. Yo me sentía muy bien, me sentía muy cómodo. Muchas personas tenían como ideas, cuestiones místicas en torno a eso. Yo la verdad es que no, toda mi vida trabajé perfectamente bien. Hasta mi último trabajo. Dicen, mi último trabajo dure siete años. Yo estaba en mantenimiento, entre comillas, porque era don chambas. Era lo que me pusieran a hacer, me tocaba y ya. Pero era una escuela. Entonces, realmente era un trabajo bien tranquilo. Un poquito de vigilar, un poquito de barrer, trapear, quitar manchas. A veces dar unas arpaditas de pintura, poner cositas que se habían caído, pero ya nada que ver con los trabajos anteriores. Donde había estado en talleres, estuve unos años en industria, pero era algo muy pesado. Dice, entonces era un trabajo bien tranquilo. Hacía todo muy bien, porque estaba muy enfocado en la cuestión de mi jubilación. Yo no quería, si ya llegué hasta el final del camino, quiero terminar mal, ¿no? Dice, y de repente, empiezo a sentir que ya los años me están cobrando factura. Dice, me empiezo a sentir muy, muy cansado. Los últimos tres años, especialmente, yo ya sentía que de repente en algún momento la iba a fallar, porque me iba a quedar dormido. Ya no estaba aguantando las jornadas completas, me llevaba música, me inventaba maneras de amigos que yo sabía que la andaban agarrando. Márquenme, por favor, y estar platicando o algo. Buscaba estar despierto haciendo actividades. Dice, pero, el último año exactamente, algo pasaba cuando yo entraba al gimnasio de esa escuela. Yo entraba al gimnasio y era como si me invitara a quedarme dormido. Era algo muy raro, una sensación que nunca había tenido. Pero era casi, casi como si me acobijara, mi energía bajaba. Y eso era tan desagradable, porque yo quería hacer las cosas bien, que evitaba ir al gimnasio. Le daba las rondas por fuera y todo, pero yo un día me dijeron, oiga, don Javier, se ocupa que vaya a hacer ahí un mantenimiento en X cosa, algo sin importancia. Dije, se van a dar cuenta. Donde lleguen en la mañana y no estén, me van a regañar. Ya me tocó. Llego al gimnasio, donde entro me baja toda la energía. Se me hace muy raro, porque yo andaba bien en ese rato. Y de repente empiezo a trabajar, moviendo lo que tenía que mover. Y me quedo dormido, caigo al sopetón. Dice, bien extraño. De repente me despierto, porque empiezo a escuchar los gritos de una mujer. Pero algo horrible, una mujer que estaba matando. Entonces me levanto y siento que el corazón se me aceleró. Yo ya estaba grande en ese entonces. Entonces empiezo a voltear para todas partes y no hay nadie. Y en mi cabeza sigo escuchando esos gritos, pero me doy cuenta que están en mi cabeza. No están en el lugar. Entonces me salgo del lugar y no, pues todo está en silencio. Todo está en silencio, pero sigo escuchando los gritos en mi cabeza. Horrible. Y dije, no, ahorita lo estuve en una pesadilla. Y ya le buscaba sacar la vuelta al gimnasio todo el tiempo. Pero pues es una escuela, es movimiento. Y chamba aparte. Chamba. Me vuelven a pedir que vaya. Dice, llego, oye, y esta vez no se me baja nada de la energía. Ando bien, me siento completito. Voy a hacer el trabajo, pero sí que es un trabajo laborioso. Y acabando, no logré salir del gimnasio. Caí dormido. Me quedé sentado como reposando. Ahí perdí. Dice, mientras estaba dormido, no sé cuánto tiempo pasó. Pero me llegó la sensación de humo. Una broma horrible. Olía como cosas chamuscadas. Una sensación de calor. Ya abro los ojos y veo el lugar lleno de humo. Me asusté muchísimo. Dije, algo hice. Algo hice. Algo de lo que moví. Entonces me intento mover y mi cuerpo no reacciona. Nada. Nada, nada, nada. Es como si el cuerpo estuviera dormido y me quiero mover. Y dice, nada. El cuerpo está como desconectado. Entonces empiezo a parpadear y parpadear y a respirar. Y de repente ya me logro mover. Y en eso cuando me moví, el lugar estaba normal. No, pues estoy bien asustado. Yo dije, no hombre, este lugar está embrujado. No me gusta. Yo ya no quiero estar ahí. Y voy y hablo con el director. Le digo al director, oiga. Por favor. Ya ve que ya estoy grande. Y ya sabe que yo no le he fallado. Si ocupa que haga algo allá. Mándeme de día. ¿Por qué? No, no. Cosas raras han pasado. Y noté que el director se interesó. Y me dice, a ver, cuéntame. Cuéntame, Javier. No, ¿para qué? Nada más no me mande. Mándeme de día. Vengo, no hay problema. Pero una noche no. Que me cuentes. No le quise contar. Y el señor se quedó medio intrigado. Yo creo que por eso, como a los tres, cuatro meses, me vuelven a mandar. Y yo dije, no, le dije al señor, por favor, ya no me mandes. Es que, realmente está feo lo que me pasó. Bueno, pues fui. Llegué. Yo ya ni sé qué pasó. Dice, me desperté en una banca porque sentía que me estaban agarrando manos de personas en todo el cuerpo. Y sentía que cuando me agarraban me quemaban. Y empecé a gritar como loco. Como loco pidiendo ayuda. Pero pues era de madrugada ni quién me iba a ayudar. Y me empecé a mover y zarandear. Y sentía que esas cosas no me querían dejar. Y de repente corrí para afuera. Y ya. Me salí, me quedé afuera. Y al día siguiente fui con el director. Le dije, quiero renunciar. Ya no puedo estar aquí. ¿Cómo? Dice, no, me va a matar esta cosa. ¿Qué cosa? Le empiezo a contar las historias. A mí me daba vergüenza. Pues, ¿qué me va a creer estas cosas? Y donde le empiezo a contar. El director se empieza a poner pálido. Pálido, 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 pálido. Me dice, no, hombre, vayas a descansar. Platicamos estos días. Al día siguiente. A los dos, tres días, perdón. Está ahí en la oficina. Me mandaron a hablar que fuera. Y está una persona. De un delegado de no sé qué área. La subdirectora ayer. Me ayudaron a tramitar todo para adelantar la jubilación. Y entonces yo les dije, no entiendo. No, ya, ya. No queremos que vaya a pasar un accidente. Fue lo que me dijeron oficialmente. Pero me dieron una aventura en la casa. La subdirectora. Y ella me contó esto. Y dice, le queremos dar la salida. Porque hay cosas de esta escuela que usted no sabe. Dice, hace muchos años, cuando entramos aquí, estábamos muy jóvenes. Nos contaban muchas cosas del gimnasio. Que veían a mujeres muertas y quemadas. Y nos pusimos a investigar. Y resulta que hace mucho, 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 a que hubo una fábrica que era exclusiva de mujeres. Y hubo un accidente. Reventaron unas máquinas. Y como había un problema en cuestiones de seguridad, mucha gente se murió aquí. Pudras mujeres. La situación es que, donde estaba esa zona, es el área del gimnasio. Dice, como ya no se habían reportado nada, pues se quedaron en las leyendas del pasado. Hasta usted. Y dice, no, ya nos dio pendiente. Lo estuvimos platicando y mejor movimos ahí. No queremos que se nos cargue un muertito a nuestro nuevo. Te platico, la señora de limpieza de ese mismo centro de trabajo. Esa señora nos empezó un día a platicar y a decir, oigan, qué curioso, siempre dicen la niña, ¿no? Entonces esta señora un día nos acerca con nosotros y dice, oigan, ¿sí saben que aquí anda una niña? Y como nos llevábamos de mucha guasa con la señora, digo, no, hombre, eso no existe ni se dice antes creyéndole. Dijeron los guardias, para asustarla de seguro, ¿no? No, ya la vi. Ahí anda corriendo, ¿ves? Pues la señora no le daba miedo. O sea, una señora muy, o sea, o sea, sí, ahí anda una niña. De hecho, ahí están las manitas en el comedor. Y ahí le decimos, a ver, ¿cómo que son las manitas? El comedor tenía la peculiaridad que tenía un ventanal muy grande, como el tipo espejo, ¿no? En lugar de pared era toda una ventana. Vamos al comedor y vemos que hay unas manitas pequeñas, chiquitas. Entonces, mis compañeros la ven y dicen, ¿es una mano? Pues eso sí, es una mano. Entonces me acuerdo mucho que un compañero dice, no, mira, pues pon el puño así y no, pero eso es como un piecito, no, no se ve. Entonces estábamos discutiendo que sí, que no. No, usted la hizo y empezamos ahí, que sí, que no. Pero ella juraba y perjuraba que había una niña porque ella llegaba muy temprano a las oficinas, en oficinas muy grandes, y se encargaba de hacer toda la limpieza y se decía que veía correr una niña. Entonces, pasa el tiempo y un compañero nos habla del área de sistemas. Él tenía un site donde, de hecho, él no permitía que entraba nada y ni limpieza y limpiaba porque le daba pavor que los cables se desconectaran. Entonces, nos habla, le llega el morbo y nos dice, oigan, mis sitios, vengan aquí. El site tenía también un ventanal, chiquito. Llegamos al site y estaba dando unas manitas marcadas. Entonces, él sí tenía una cámara que daba hacia el site, no adentro del site, pero así. Dice, ya vi la cámara y nadie entró. Y eran unas manos, yo le calculo como de una niña de, o niño, no sé, de 3, 4 años, una mano chiquita, marcada. Entonces, pues, era muy sorprendente porque, pues, la verdad, ya con evidencia, ¿verdad? Y ya te empiezas a cuestionar, ¿no? Si realmente, ¿no? Entonces, era, se empezó a convertir como en un rumor de oficina, de, ah, la niña, y bromeaban, ah, yo la vi. Y empezaron como que un tema de broma, ¿no? Pero un buen día, a alguien se le ocurre, eh, poner talco, le dicen a la señora y le dicen, oigan, vamos a poner talco en la noche, a ver si se queda marcado, el, el, el pisito, la manita, y la señora, es que ustedes no me creen, ¿verdad? Lo voy a hacer para que vean que sirve. Dejaron un pedacito de talco, así, en un escalón, recuerdo, y, al siguiente día, estaban unos pies, unos pies chiquitos, marcados, en un talco. Y, me acuerdo que, hubo compañeros que le tomaron fotos, y así, y dije, no, ya, 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 o sea, esto ya está saliendo de control. De hecho, hasta le hablaron a los guardias, oigan, ahí donde hubo, porque en esa zona no, no, no podían entrar ciertos guardias, aún no era parte de donde, oigan, entraron, no, no, nosotros no venimos, nosotros no venimos nada, seguro, ¿no? Entonces, pues, ese hecho hizo que, pues, se volviera un rumor más fuerte, en toda la, la oficina, y a mí me pasa una situación, es donde yo, vivo algo ahí extraño, un día yo en la noche, me quedo a trabajar, un tema de aguinaldo, no me acuerdo, de esos cálculos, que te quedas trabajando, hasta el tesoro de la noche, estaban dos compañeros y yo, y me acuerdo que, estamos trabajando, y mi oficina, estaba justo al lado, de la recepción, y la recepción, tenía una campanita, que servía, cuando no estaba la recepcionista, tú llegabas, y tocabas la campana, entonces, estamos trabajando, y suena, la campana, bajo, y todos seguimos trabajando, me acuerdo que yo tenía la música, a nivel bajo, pero si escuchamos la campana, pues yo le bajo la música, y sigo trabajando, pero nadie dijo nada, los tres compañeros, estábamos todos de espaldas, y nadie le dice nada, sigo trabajando, pasan 15, 20 minutos, y vuelve a sonar la campana, bajo, entonces yo me paro, y le digo, si escucharon la campana, y un compañero, muerto de miedo, si, si, si la escuché, o sea, ya, ya se soltó, porque, pues como que, todo nos dio miedo, y no reaccionamos, a la primera, pero ya la segunda, fue como que, caramba, que si, si escuchamos la campana, le hablo al guardia, era una empresa, mediana pequeña, entonces, nada más había un guardia, en el turno, no era necesario, tener así, la cantidad, le dije, oiga, deje tantito, suena la caseta, pues, venga tantito, dije, nomás, antes de que venga, dígame algo, hay alguien más ahorita, en la planta, las plantas, no estaba trabajando, las máquinas, no, no hay nadie, nomás están ustedes, y bueno, échese la vuelta, llega el guardia, le digo, oiga, así como que, escuchamos cosas, vamos a dar el rondillo, regresamos a mi oficina, y le digo, oiga, es que me acaban de tocar el timbre, ¿cómo? ¿sí? dije, ¿se escuchó? dijo, ay, Carlos, pues es la niña, hombre, entonces ya, me hizo, dije, ¿qué? usted también ya la escuchó, o sea, dijo, no, pero ya tiene mucho calor, el tema de la niña, o sea, ya es, desde, uh, porque el vigilante ya tenía, más antigüedad, ¿no? dijo, siempre se ha parecido a la niña, y yo, achis, o sea, yo no estaba tan familiarizado, con esa situación, pero, este rumor de las manitas, y que el talco, y todo, llegó a oídos del director, de la empresa, y ese señor, era, pues, tenía, era un personajazo, pero, pues su peculiaridad, era que él decía, que no creía en esas cosas, pero tenía un brujo, personal, que escogía, haz cuenta que tú, tenía los expedientes de la gente, lo decía el brujo, este tiene mala energía, córrelo, este sí se queda, y así, ¿ah, sí? Ah, sí, era una cosa rarísima, pero, entonces a mí, se me hacía raro, que él no creyera en el tema, pero sí creía en ese brujo, ¿no? Entonces, era muy chistoso, el tema es que, él se molesta, porque ya se da cuenta que es un rumor ya muy fuerte en la empresa, y dice, este, no, ya, por favor, déjense de esas cosas, no, eso no es cierto, etc, 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 nos regañó, y total, pero, pasaron, no creo, unos tres, cuatro meses, desde que nos regañó, y nos dijo eso, y un día nos habla, me habla, oye, necesito que te llegas, a un sacerdote, y me haga un recorrido en esta planta, una bendición, y yo dije, achis, entonces, o sea, me hizo muy, muy raro, ¿no? porque, él no era una persona, católica, ni mucho menos, pero, en el interior, ya le conseguí un sacerdote, y todo, y el sacerdote fue, hizo una bendición, y demás, y yo tenía mucha duda, de por qué, había reaccionado de esa manera, ¿no? entonces, ya, platico con un guardia, y me dice el guardia, no hombre, Carlos, es que, el director vio algo, yo digo que vio a la niña, y digo, ¿por qué? dice, no, me habló, dijo, abre el portón, dijo, abre el portón, voy a salir, rápido, ábrelo, entonces, el guardia abrió el portón, y el señor salió, huyendo, temeroso, y despavorido, en la noche, él se quedó a trabajar en la noche, no sé qué estaba haciendo la planta, y él estaba solo, entonces, sale huyendo, de que, asustado, porque vio algo, entonces, hubo dos, hay dos ahí, razones, o motivos, por el que dicen que salió, uno, porque dicen que vio la niña a caminar, él estaba en la última oficina, de ese complejo, dicen que pasó la niña a caminar, y que ganó, y se asustó, y salió huyendo, y otro de las situaciones era, a veces la vida te da lecciones, y a veces se las da a las personas que se lo merecen, a él le molestaba, que la gente cantara, en las máquinas, su oficina estaba justo al lado, de ciertas máquinas, y había un operador, que era bien cantante, y esa gente, bien feliz, y vive la vida, el cien, y jajaja, y empezaba, y empezaba, estaba trabajando y cantando, y él le molestaba mucho, que hizo el operador cantar, pero resulta ser que un día, ese operador, lamentablemente fallece, fue una muerte muy repentina, y muy dolorosa, porque era un muy buen compañero, y todo, y otro de los rumores dice, que este director, vio en la máquina, cantando a esta persona, y a fallecido, entonces, él, lo que nos dijo, así muy breve fue, de algo muy fuerte, no les voy a decir, pero traigan al sacerdote, pero existen esas dos, digamos, teorías, ¿no? La niña, o el señor, pero ambas, yo siempre dije, fue una elección para él, para que, entendiera que, pues esto era más, no tanto un, un, un chisme, o un rumor de oficina, sino, ya era algo, más fuerte, hicimos la bendición, yo me salí, como al año de eso, la empresa, o aún existe, desconozco, si sigan esos, esos temas, ¿verdad? pero, pues sí, fueron muy fuertes, ¿no? y, ¿no? La la la...